Hoy nos visita en periodista digital Jordi Cañas, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona. Su reto es, claro, poder entrar en ese consistorio en las próximas elecciones municipales de mayo de 2011. De esta forma, tratar de meter en ese debate político y público una opción diferenciada a la del nacionalismo reinante en aquella comunidad autónoma. Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Periodista Digital. Pues es un placer acompañaros y gracias por hacerme esta entrevista. A ti siempre. Una cosa, ¿qué ha cambiado en Cataluña desde que gobierna Ciu, tras los años que estuvo el tripartito? Bueno, por un lado en Cataluña todo cambia para que todo sea igual. Esta frase del gato pardo se puede aplicar perfectamente. Entonces hay un nivel de realidad en Cataluña que no cambia con independencia de quién gane. Es decir, vivimos durante 23 años el puyolismo nacionalista, después vivimos durante 7 años el tripartito nacionalista. Y ahora vamos a vivir, llevamos unos meses ya viviendo el nuevo puyolismo, el neopuyolismo, que le digo yo en algunas ocasiones. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado también una situación. La realidad económica de Cataluña ha desvelado la absoluta pésima gestión que hizo el tripartito, la incompetencia a la hora de gestionar lo público. Y cómo Convergencia va a utilizar esa herencia, esa hipoteca recibida por parte del tripartito, para aplicar con este madurez unas políticas que tenía previstas y que la coyuntura de dificultad le va a legitimar aplicar. Legitimar, pero son necesarias también. Si la situación era tan crítica como dicen, quizás sean necesarias. Bueno, estamos todavía a la espera de que los anuncios que han hecho los diferentes consellers y el propio presidente Artur Mas en los medios de comunicación se acaben sustanciando allí donde corresponde, que sean los presupuestos. Ahora mismo sabemos que como mínimo va a haber una reducción del próximo presupuesto en torno al 10% por acercarse al objetivo de déficit comprometido por la Generalitat, que ahora parece que ese 10% puede llegar hasta un 20%. Sabemos, se ha anunciado, que va a haber recortes en sanidad durísimos, en educación durísimos, en justicia, en prestaciones sociales. Y también sabemos que va a haber una reducción de los ingresos de la Generalitat de más de 400 millones de euros por la supresión del último tramo del impuesto de sucesiones. O sea, sabemos que tenemos menos dinero, que vamos a recortar en servicios sociales y que le vamos a recortar 400 millones a 400 familias de la torno a los ingresos. Bueno, es complicado de explicar. Yo creo que es inexplicable. Es inexplicable que mientras tú estás cerrando plantas de hospitales, mientras estás diciéndole a los profesores que no pongan la calefacción en las escuelas, mientras estás advirtiendo de profundos y severísimos recortes en los servicios esenciales y básicos de nuestro estado de bienestar, estés a la vez diciendo que vas a dejar de ingresar 400 millones de euros porque hay 500 familias en Cataluña que no quieren pagar un impuesto. Yo, personalmente, me parece obsceno. Es una obscenidad política absolutamente intolerable. Porque Cataluña, antes de las elecciones, durante dos años estaba en los titulares de prensa nacional casi todos los días y le preguntaba por esta situación actual de Cataluña porque llevamos ya unos meses que Cataluña, en cierto modo, ha desaparecido de la agenda de los medios de comunicación de forma diaria. Bueno, es cierto que el tripartito parecía el camarote de los hermanos Marx y era un generador de noticias tremendo. La mayoría de las cuales se podían dividir entre dos, las propias del guirigay, es decir, las propias de tres que están peleados, y después aquellas que significaban un recorte de derechos a la mayoría de ciudadanos de Cataluña. Recordemos que el último tramo de los gobiernos tripartitos significaba la prohibición de los toros, significó la aprobación de la ley de consumo que sanciona a los comercios por estar rotulados en castellano, la aprobación de la ley de educación de Cataluña que expulsa al castellano definitivamente de las escuelas en Cataluña. Es decir, se caracterizaron por estar aprobando leyes que después resultaron ser inconstitucionales. Bueno, nosotros lo veníamos diciendo desde que le estaban aprobando, perdona, es que esto no es constitucional. O sea, lo del idioma y lo de rotular en catalán no va a poderse aplicar. Bueno, en Cataluña, en Cataluña vive al margen de la ley. En Cataluña los diferentes gobiernos, el tripartito y ahora el de Artur Mas, hacen lo que les da la gana. Porque esas leyes siguen en vigor. Bueno, la sentencia de tribunal constitucional marcó un antes y un después en este tipo de normativas que cercenan la libertad de los ciudadanos de Cataluña. Lo que pasa es que no hay nadie que obligue a la sentencia de cumplir la ley. Bueno, te pongo un ejemplo. Más allá de la sentencia de tribunal constitucional, hubo después una sentencia del tribunal supremo, a instancias de unos padres que habían llevado la Generalitat a los tribunales, obligando a la Generalitat a modificar la ley de educación para incorporar al castellano también como idioma vehicular en la escuela. Ahí se inició el nuevo curso escolar y no se ha hecho. Pero la Generalitat no aplica a las leyes que le imponen las sentencias judiciales. No, no las aplica. Ahora mismo el gobierno de Cataluña es un gobierno... Eso sí es más difícil de entender. No, ¿en España? Claro, en el resto del país es más difícil de entender que una comunidad autónoma. Bueno, pero es que desgraciadamente en España hay dos especies de cotos de caza del nacionalismo que parece que están blindados a la legalidad. Uno, durante muchos años, fue el País Vasco, y otro es Cataluña, que llevamos desde el año 80, siendo un coto de caza de los nacionalistas, donde, bueno, una especie de coto de caza, una especie de cortijo, donde los señoritos hacen lo que les da la gana sin que nadie les ponga... les pague los pies. Para que entiendas, el ministro Gabilondo, después de salir a sentencia del Supremo, dijo que no, no, que la señora Gabilondo lo estaba haciendo bien. O sea, si cuando el gobierno de España renuncia a aplicar la ley en una parte del territorio nacional, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Bueno, pues seguir peleando, seguir intentando que formaciones como ciudadanos pues sigan creciendo, y también tenemos la otra vía, que es la jurídica, que es llevaros por a los tribunales. Pero sí, por mucho que hablen los tribunales, no van a hacer nada, es una vía. Ya, pero llega un momento que en la política no todo vale, es decir, un represente público, cuando incumple una ley, se convierte en un delincuente, ¿verdad? Es decir, cualquier ciudadano que transiga la ley se convierte en un delincuente. La conozca o no. Pero es que aquí tenemos un agravante. Sí, pero fíjate, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Bueno, en Cataluña, el conocimiento de la ley exime su cumplimiento. Dices, bueno, yo creo que sería bueno que los políticos catalanes nacionalistas fuesen tan ciudadanos como el resto. Es decir, se les aplicaba la ley igual. Es decir, cuando la consejera de Educación dice que ella no va a aplicar esa ley, dice, bueno, a mí me gustaría que la fiscalía actúase de oficio. Dice, ¿cómo que usted no va a aplicar la ley? Pero usted no juró o prometió hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto. Bueno, ¿qué dice la Constitución y qué dice el vigente Estatuto? ¿Y usted no lo hace? Bueno, perdone, pues usted no sé en qué... Yo no soy abogado, no sé en qué categoría o qué tipología de delito estaría. Pero vamos, de luego, alguno es. Alguno es. Seguramente. Lo que es intolerable, y ya se me lo dice por una cuestión de respeto a los procedimientos democráticos y sobre todo a la igualdad en el conjunto de ciudadanos, un responsable público tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano. No puede tener privilegios. Un político no puede tener privilegios. Bueno, pues en Cataluña los políticos nacionalistas los tienen. Y los tienen mientras el gobierno de España mira hacia otro lado. Bueno, a mí me gustaría que un gobierno de España fuese por una vez en nuestra democracia consciente de que su capacidad de imponer las leyes no acaba en el Ebro, sino que llega hasta el Mediterráneo, en la parte noroeste de la península. ¿Verdad? Pues que lo hagan. Y si no lo hacen, pues a lo mejor tenemos que empezar también a cuestionarnos quién nos gobierna en el gobierno de España. Desde Ciudadanos supongo que su primera lucha dialéctica y de programa es esta que nos explica, ¿no?, acabar con esta situación y no sé. Bueno, la primera es una de las importantes. Yo siempre he dicho que el nacionalismo es un avatar del totalitarismo. Y nosotros como demócratas combatimos al nacionalismo como un avatar de este totalitarismo. Es decir, van disfrazados de demócratas porque en el fondo lo que intentan imponer es un modelo de sociedad que excluye a más de la mitad de los ciudadanos de nuestra comunidad. Pero evidentemente somos un partido que quiere dar respuesta a aquellos que son los principales problemas de los ciudadanos. Y no nos engañemos, en Cataluña como en el resto de España son la economía, son la defensa de nuestro sistema de bienestar, es el futuro de nuestros hijos, cuál va a ser el futuro de nuestra comunidad y de nuestro país. Y es ahí donde damos una batalla principal. Lo que pasa es que desgraciadamente en Cataluña se habla muy poco de lo importante y mucho de lo accesorio. Y el debate político permanentemente se centra en el debate identitario, desde el estatuto, la interpretación del estatuto y ahora con el enfrentamiento que está habiendo entre el gobierno de la identidad y el gobierno de España, por ejemplo, por el tema de financiación. Porque dice que estas políticas excluyen a la mitad de la población. No, excluyen a toda. A toda porque los derechos son de todos. Es decir, cuando a un ciudadano catalanoparlante se le impide el derecho a que su hijo sea educado también en castellano, también se le está afectando. Lo que pasa es que es especialmente crudo y duro contra aquellos que se le impide radicalmente. Pero quizá lo crudo y duro sea que en las elecciones, en las votaciones, no se refleja ese rechazo por parte de la ciudadanía a este tipo de políticas que, hay que decirlo, yo creo que Ciudadanos o, perdón, CIU o el PSC o el tripartito, en cierto modo van de cara en este asunto identitario o de idioma, ¿no? Bueno, pero tú sabrás, como yo, que los ciudadanos construyen su opinión en función de la información que reciben, ¿verdad? Y Cataluña también en esto es peculiar, porque vive un poco encapsulada en una realidad que nosotros siempre llamamos virtual. En Cataluña se da una paradoja. El PSC hace política identitaria nacionalista en el Parlamento, pero después, cuando va a los mítines, se muestra como un partido hermano del PSOE que crea un proyecto nacional que se llama España, les hablan castellano a sus votantes y no hay ningún problema. Convergencia, pues, que siempre está fileteando con el independentismo, ¿por qué no se señaló tan independentista como se está señalando ahora? Jordi Puyol le ha dicho que él ya es independentista. Artur Mas, él ya ha dicho que es independentista. El conseller de Interior, él ya ha dicho que es independentista. El hijo de Puyol ya es independentista. ¿Por qué no lo dijeron hace cinco meses? Antes de las elecciones. Es decir, yo creo que la coyuntura actual, aunque es muy compleja y seguramente puede crear espacios de tensión, creo que por fin y por primera vez en la democracia de nuestro país es clara. O sea, Convergencia ya es un partido independentista. El PSC ha sido, se ha demostrado durante siete años un cómplice del nacionalismo. Descree del proyecto nacional de España. Rechaza y repudia al PSOE. Y sería precataluña, se ha sumado al carro soberanista. Cree en el derecho de autodeterminación de Cataluña y cree que es bueno el concierto fiscal para Cataluña. Eso lo dicen los que encima van de solidarios y de igualitaristas y de progres. ¿Qué queda en Cataluña? Bueno, un partido popular que cuando le interesa pacta con los nacionalistas, como hizo en su momento el Pato del Majestic, y aprueba o permite que se apruebe la ley política y lingüística, que es la piedra angular de toda la imposición. ¿Fue votada favorablemente por el Partido Popular? Pues esto, es decir, ni fue llevada en su momento a constitucional. Recordemos cuando sacrificaron a la jovenidad cuadras porque Puyol se lo pidió, cuando ha sido el gobierno que más transferencias ha hecho a tontas y a locas a las comunidades autónomas, especialmente Cataluña y al País Vasco. Es decir, cuando les ha interesado, su proyecto nacional siempre ha estado en segundo lugar respecto a sus intereses electorales o de gobierno. Por lo tanto, hombre, no voy a poner en la misma categoría el PSC que el Partido Popular. Pero sinceramente creo que el Partido Popular, si lo tiene que volver a hacer, lo hará. Lo hizo en su momento y si necesita convergencia, será capaz de cualquier cosa por alcanzar el poder. Usted, Jordi, se presenta candidato a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales. Sacaron 3,88 puntos en las de 2007. El corte está más o menos en el 5%. Correcto. ¿Tienen ustedes el número de votos que casi doblar los votos que sacaron en 2007? Bueno, un 20 y algo por ciento más. 20 y algo por ciento más. Bueno, ese reto, ¿cómo lo asume? Porque estamos hablando para poder entrar dentro del ayuntamiento, ¿no? Pues como tú bien dices, como un reto. O sea, nosotros, mira, yo personalmente, como Jordi Cañas, y como representante de este partido, la vida no nos la ha puesto fácil. Es decir, a mí todo siempre me ha costado mucho. Procedo de una familia formidable, fenomenal, humilde, pero que todo nos ha costado siempre la vida mucho. Y en 3 fue una parte de un partido pequeño, de Ciudadanos Anónimos, que nos ha costado mucho tirar para adelante y hacer crecer. Por lo tanto, no son retos a los que es ajeno. Ya me gustan los retos. ¿Que los retos son difíciles? Bueno, pero hay que intentarlos, es decir. Y mi objetivo es conseguir un muy buen resultado. Si el buen resultado nos permite participar de la política en Barcelona en un momento donde el independentismo va a utilizar el Ayuntamiento de Barcelona como un ariete contra la convivencia, pues me sentiré, pues personalmente, pues muy halagado por la confianza que recibe de los ciudadanos, y sobre todo con la esperanza de que confíen en que nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho durante cuatro años también en el Ayuntamiento de Barcelona, que es defender los derechos del conjunto de ciudadanos, y convertir a Barcelona en aquello que fue, que era un centro de atracción, un polo de referencia, una ciudad envidiada y envidiable, desde su voluntad de integración, de amabilidad, de cosmopolitismo, de modernidad, un faro de cultura, de modernidad, un faro de respeto y de convivencia. Y si se hagamos un resultado que supere el 2007 estaré también muy contento. Es decir, yo, mi objetivo a corto plazo es entrar en el Ayuntamiento, pero mi objetivo, y el de nuestro partido a medio y largo plazo, es consolidar una alternativa política en Cataluña que sea capaz, desde la honestidad, la coherencia, la claridad de los planteamientos, el respeto al argumento político, pero sobre todo el transmitir la confianza de aquellos que nos dan su confianza de que nunca les vamos a defraudar, tenemos mucho recorrido por delante. No sé si supuso para ustedes un freno en este camino, que en las elecciones autonómicas, bueno, que no está nada mal, mantuvieron los tres escaños en el Parlamento, pero no pudieron ampliar el número de concejales a cinco, que era, algunas encuestas le daban incluso hasta cinco. Ese estancamiento en el voto de, no sé si ese estancamiento del voto de Ciudadanos, si se puede ver reflejado en Barcelona y se queden ustedes otra vez en el 3-4%. Mira, cada elección es un mundo diferente. Piensa que Ciudadanos no se ha estancado en votos. Ciudadanos ha crecido cerca de 20.000 votos en Cataluña. Ha sido, de hecho, el partido que más ha crecido casi porcentualmente. Es decir, nosotros hemos conseguido 110.000 votos en Cataluña, en Barcelona, especialmente. En toda Cataluña, pero especialmente en la provincia de Barcelona. Por lo tanto, no nos estancamos. Lo que sí que es cierto es que hemos mantenido los tres diputados. Pero eso te pongo un ejemplo. Un año atrás nos daban cero. En el 2009, todo el mundo nos daba por desaparecidos. Habíamos vivido situaciones complicadas internamente. Y para muchos habían descontado ya que Ciudadanos no volvían a entrar. Entonces, no solo hemos entrado, sino que ganamos en votos. Superamos un... Piensa que en las elecciones del 2006, en las que entró Ciudadanos, hubo casi, voy a recordar, cinco puntos menos de participación. Si hubiéramos sacado los mismos votos que en el 2006, no hubiéramos entrado en el Parlamento. Por lo tanto, Ciudadanos ha crecido. Ciudadanos creció porque en el último año y medio hicimos un trabajo político, creo que formidable. Hemos conseguido devolver la confianza a aquellos ciudadanos que nos la habían retirado. Cuando un representante público tiene que ganarse la confianza de aquel que le ha pillado el voto. Hablar de que se la retiraron. Por supuesto. ¿Fue aquel problema que hubo en las elecciones europeas? Bueno, eso fue un problema. Es decir, aquello fue una mala decisión política. Aquella alianza con Libertas. Aquello fue una mala decisión política. Todo el analista dice, bueno, quizás fue un error. Aquello fue una mala decisión política en un entorno del partido complejo. Pero yo creo que hemos hecho aquello que hacen la mayoría de Ciudadanos cuando tienen un problema, que es aprender de él. Y aprender de los problemas, yo creo que nos sitúa en un espacio de normalidad. Algo poco habitual en los partidos. Nosotros hemos sido un partido que ha reconocido los errores. Creo que hemos aprendido de ellos. Y hemos vuelto a recuperar la confianza de muchos ciudadanos que vieron que en un momento no hicimos las cosas bien. Pero eso creo que también nos da un plus. El plus del saber lo fácil que es perder la confianza, lo difícil que es recuperarla. Yo creo que estamos en el proceso de un trabajo parlamentario y político en el conjunto de Católico y también en el resto de España, de consolidar y aumentar esa confianza. Pero te digo, yo creo que no podemos vivir la vida en el corto plazo. No quiero con esto preparar la tirita antes de la herida. Sino saber que este es un partido político que por sus características, por su voluntad de no tener hiperliderazgos, por la voluntad de construir un partido desde los ciudadanos anónimos que participan de la política, nos va a costar todo mucho más. Pero creemos que el crecimiento será más sólido. Nos gusta tener unos buenos cimientos. Y los buenos cimientos los dan las personas que trabajan con nosotros y nuestra tarea política. No queremos crecer sin cimientos. Porque cualquier pequeño terremoto, cualquier pequeño ventolera te lo puede hacer tirar. O sea, preferimos crecer poco a poco, ganándonos la confianza. No queremos un voto prestado. Queremos un voto de aquellos que confíen en que somos capaces de llevar a lo político sus preocupaciones. O sea, sinceramente cuando dijimos, nosotros nacimos diciendo, queremos ser la voz, tu voz en el Parlamento. Queremos ser la voz de la gente. Y eso significa un proceso de escucha, de reflexión, de maduración. De demostrar que aquello que decimos lo hacemos. Y creo que venimos demostrando desde hace años que es un partido que lo que dice, lo hace. Que no dice una cosa y la contraria. Que es coherente en su discurso y que es claro. Esa claridad y esa coherencia quizás necesitan de un recorrido mayor de cara a permear. Pero bueno, yo no tengo prisa. No tenemos prisa. No hemos nacido aquí para acabar rápido. Te pongo un ejemplo y perdona que se me extiendan las respuestas. Nosotros actualmente tenemos la mitad de votos que Esquerra Republicana de Cataluña y que iniciativa para Cataluña Verde. No lo parece porque ellos tienen 10 diputados y nosotros 3. Pero es que en Cataluña hay una área electoral que penaliza la área metropolitana. Pero si tú miras los números, Ciutadans que tiene 4 años, tiene solo la mitad de votos que tiene Esquerra que tiene 80. Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en un justo análisis. Vivimos en una época generalizada en la que muchos ciudadanos están descontentos de, no de la política, sino de los políticos más bien. Entonces no sé si ustedes han pensado en dónde puede estar ese voto de la persona descontenta. Si piensan en algún sector ideológico donde pueden venirles más votos de personas que buscan algo nuevo. Nosotros no hacemos política pensando en los caladeros de voto. ¿No? No. O sea, eso es... Pero los votos están ya en otro sitio, ¿no? Me explico, me explico. Sí, evidentemente. O no. Piensan que en España hay una abstención medida en torno al 40%. Si esta gente, estos ciudadanos no votan porque no quieren. Es cierto que la movilidad del voto es muy pequeña en España. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que haya ciudadanos que nos den su confianza. Es decir, nosotros no vamos a modular nuestro discurso político donde sepamos que hay votos. O sea, nosotros tenemos un discurso político que se centra en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos culturales, que también nosotros ponemos mucho el acento ahí, en modelo de Estado, en relación entre las diferentes administraciones en nuestro país. Tenemos un modelo de España y tenemos un modelo de comunidades autónomas y un modelo del ámbito municipal. Y tenemos respuestas en el plano económico, en el plano político, en el plano cultural, en el plano de agricultura. Bueno, lo que queremos es que haya ciudadanos que nos escuchen y que digan, esta gente dice aquello que nosotros pensamos. Pero nosotros cuando construimos nuestro discurso político no lo hacemos porque nos quedamos más listos que nadie. Lo hacemos desde ciudadanos que se han decidido dedicar una parte de su tiempo a la política. Es decir, nosotros somos ciudadanos que viven los problemas reales de los ciudadanos. Te pondré un ejemplo para que lo entiendas. Mira, lo entiendan, para explicarme yo. En el Parlamento de Cataluña hay 135 escaños. De estos, solo el 20% de los parlamentarios ha trabajado alguna vez en el mundo privado. Alguna vez ha cobrado una nómina de un jefe, ha pagado una nómina o ha levantado una persiana. Solo el 20%. Ciudadanos es el 100%. Los tres. Los diputados han trabajado. Hemos trabajado en el mundo privado. Yo llevo, pues mira, si tengo 41 años, empecé a trabajar con mi padre cuando tenía 16, después mi carrera y tal, tal, tal. Pues mira, echa números. Hasta hace tres meses. Carmen de Rivera es una abogada laboralista formidable. Y al ver, a pesar de que tenía 31 años, estuvo trabajando en la caixa durante años como asesor legal. Es decir, nosotros sabemos cuál es el mundo real. Tenemos nuestra visión, obviamente. Pero nuestro partido es un partido formado de gente que tiene problemas. Nuestro partido tiene ahora mismo el mismo índice de desempleo que tiene la sociedad. Claro que somos muy receptivos a los problemas reales de los ciudadanos. Claro que a veces nos movemos desde el no prejuicio. Yo cómo voy a criminalizar al pequeño empresario cuando muchos de mis militantes lo son y sufren la situación económica. A mí no me tiene que explicar nadie que es una policía de crédito. Es una línea de descuento. Ni lo que significa que alguien se hipoteque para pagar nóminas. O lo difícil que es vivir cuando uno no cobra una nómina al final de mes. Es decir, eso lo hemos vivido. Por lo tanto, nos movemos desde posiciones ideológicas, pero que no son apriorísticas. Es decir, yo me consigo una persona progresista. Pero a mí cuando determinados progresistas hablan como si todos los empresarios fueran malos y todos... Pues no, perdona, no. En un país donde el 80% o el 85% del tejido empresarial es de pequeñas y medianas empresas, pues ahí, chico, esta visión que tienes tú de la SEAT, de la Nissan y de la grande multinacional no funciona. Porque no es así. Esa gente no son los enemigos, son ciudadanos que han decidido esforzar y sacrificar su patrimonio porque tienen una idea o tienen un proyecto. ¿Cómo los vas a tratar igual que una multinacional? Es imposible. Pues esto es gente que no lo entiende. Pero es fácil que no lo entiendan. Es que no lo han vivido. Entonces, nosotros somos un partido que ofrece a los ciudadanos respuestas. Pero sobre todo lo que ofrece es algo que creo que sí que en este caso somos especialmente diferentes. Que es que escuchamos. O sea, nosotros cuando hacemos nuestros programas electorales, escuchamos a la gente. Por ejemplo, ahora estamos en la campaña de municipales y tenemos, a la hora de confeccionar el programa electoral, tenemos una cosa que Ciudadanos te escucha. A mí las prioridades que vamos a defender... ¿Qué es que Ciudadanos te escucha? ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues mira, en internet, entras en nuestra página web, en cuestionario, donde tú marcas cuáles son las prioridades o donde te gustaría que el ayuntamiento incidiera a la hora de solucionar tus problemas. Yo, después, cuando estamos en los ayuntamientos, daremos respuesta a eso. Si los principales problemas de la gente de los ayuntamientos son la inmigración, hablaremos de la inmigración. Si son del transporte público, transporte público. Si son de la convivencia y de la seguridad en las calles, de eso. A mí cuando la gente me dicen, no, es que las estadísticas de seguridad han descendido la criminalidad en las grandes ciudades. Digo, pues no me lo creo. ¿Por qué? Porque yo vivo en Ciudad Bella, en un barrio antiguo de Barcelona, y yo veo la criminalidad. De hecho, una de sus puntales es doblar la presencia policial en las calles, ¿no? Sí, bueno, doblarla, ¿no? Mira, en Barcelona, como en la mayoría de ciudades de España, no cumplimos la ratio europea de policías por cada mil habitantes. Es decir, en Barcelona faltan 1.200 policías. Hay gente que le molesta ver la policía, no, que le molesta ver la policía en la calle. A mí no me molesta, y creo que la mayoría de ciudadanos tampoco. Antes comentábamos fuera del micrófono que evidentemente que no hay que militarizar las calles. Que hay que tener el binomio libertad-seguridad. Uno tiene que ser respetuoso, pero perdona, yo que soy respetuoso y que creo que la libertad tiene que estar garantizada. La seguridad es un instrumento para garantizarla. O sea, garantizar la convivencia y el civismo en la calle es una obligación de cualquier gobernante. Que cuando tú tienes un vecino que te puede la música a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana todo a pastilla, cuando venga la guardia urbana o la policía local ahí, le pague los pies. Porque tú estás pagando tus impuestos. Que tú quieres salir a la calle con tus niños y que no te atraquen. Que tú puedas ir por cualquier parte de la ciudad a cualquier hora del día sin problemas. Eso a mí me parece muy progresista. Lo que no me parece progresista son aquellos que dicen que no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Hay tanto que hay. Pues un montón. El problema es que tú no andas por las calles. Que desde luego, y siento ser grosero en el ejemplo, pero es que hay mucha gente que ve la vida desde el coche oficial. Oye, y los cristales cintados desde el coche oficial distorsionan la realidad. La calle hay que andarla. Como alcalde de una ciudad, uno tiene que andar la calle. Patearla. Hablar con la gente. Ver de primera mano los problemas. Y saber que la administración tiene un límite a la hora de corregir todos los problemas. Pero tus prioridades las tiene que marcar la gente. Si la prioridad también de los ciudadanos es que falta asistencia social en los barrios, hay que poner el acento ahí. Que habrá un límite, seguro. Pero tú pones tu prioridad ahí. ¿Qué otra prioridad de los ciudadanos es la seguridad? Tú pones ahí la prioridad. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Cuál es la prioridad en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo? Bueno, en el Ayuntamiento de Barcelona... Esa distancia de la prioridad de los ciudadanos. Mira, esto perdona el latinejo, pero en Barcelona hace mucho tiempo que en vez de hacer civitas, hacemos urbs. En vez de hacer ciudad de ciudadanos, hacemos urbe de cosas. O sea, de calles, de edificios, de infraestructuras, de cosas, de propaganda. No, no. Y creo hacer una ciudad para los ciudadanos. O sea, sé que suena un poco retórico, pero devolver la ciudad a los ciudadanos. Nici de Atenas decía, la ciudad son los ciudadanos. Jordi Cañas de Barcelona dice, yo creo que uno no dice nunca nada especialmente inteligente, sino que copia a los que saben. Yo digo, la ciudad de los ciudadanos. La ciudad tiene que estar al servicio de los ciudadanos, de sus necesidades, que son las de tener garantizado una buena asistencia social, un buen sistema recogido de basuras, una buena limpieza en sus calles, una buena seguridad en sus calles, que no sean, que no se sientan los criminales de la ciudad. O sea, yo cuando digo, no, perdón, yo cuando, si algún día tengo la potestad de marcar las prioridades a la Guardia Humana de Barcelona, no será multar a los señores que están en doble fila, sino perseguir chorizos. Y hacer cumplir la normativa las ordenanzas municipales, de salubridad, de civismo, de cuidado del espacio público, de respeto al espacio público, de respeto a la tranquilidad de los vecinos, del cumplimiento de los diferentes tiendas y servicios que hay en la ciudad, que cumplan la ley, que la ley sea igual para todos, que si un señor hable 24 horas y no puede, no se le permita, mientras a otro se le impide, mientras a uno no se le deja hacer una actividad, se le permite a otro porque mira, es decir, todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Eso es la principal función de un ayuntamiento. ¿Que también está en urbanizar calles? Sí, seguro. ¿En hacer nuevas zonas de ocio? También. Pero vamos a dejar de hacer tantas cosas y aprovechar más las que tenemos. Vamos a hacer con menos mejor, no más. O sea, la gente que promete, con menos haré más, digo, buf, eso es difícil. Los ciudadanos saben que con menos dinero no se hacen más cosas. A veces se hacen mejor, porque uno aprende a priorizar. ¿Barcelona necesita más auditorios? No. ¿Necesita más polideportivos? No. ¿Podría tenerlos? Si fuéramos multimillonarios, seguro que sí. ¿Lo somos? No. ¿Qué hay que hacer? Mejor las cosas. Dotar de contenidos a los equipamientos municipales existentes. Entonces, ¿la policía local tiene que estar al servicio del documento de las ordenanzas municipales? Sí, pero de todas. No solo de las de tránsito. O sea, lo que no puede ser es que los ciudadanos respetuosos con la ley estén en el foco de la persecución de la administración y aquellos ciudadanos que violentan la convivencia piensen que ahí se permite todo. Mira, el otro leí una noticia que decía que Barcelona se había convertido en la escuela de carteristas de las mafias romanas europeas. Bueno, cualquiera que se monte en el metro de Barcelona se da cuenta que sí. Y es una escuela que viene muchísima gente a aprender, ¿eh? Es decir, tiene una cantidad de matrículas espectacular. Casi deberíamos intentar llevarla a la red pública para ver. Es decir, bromas aparte. Es decir, hombre, yo como ciudadano barcelonés, escuchar y leer que mi ciudad se ha convertido en el campo de pruebas, de prácticas, de las mafias, de carteristas rumanos, pues yo digo, bueno, algo va mal. No, no, algo va mal. Cuando veo que en mis transportes públicos la mitad de los que se cuelan, la mitad, no, el 95% de los que se cuelan lo hacen con total impunidad. Yo no quiero una ciudad de la impunidad. Quiero una ciudad que sea amable con los buenos ciudadanos y no sea territorio hostil para los malos ciudadanos. Es decir, a mí no me da miedo. A mí me dicen, a veces que tienes un discurso un poco, yo digo, no, no, tengo un discurso que creo que es muy bueno, que es que los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tienen que saber que no son el centro de la persecución de sus administradores, sino que los que son el centro de la persecución son los otros. Son los que violentan la convivencia, los que violentan el espacio público, los que nos impiden disfrutar de nuestra libertad. Esos son los que uno tiene que perseguir, sí, perseguir. Perseguir. Pues Jordi, seguiremos de cerca aquí en Periodista Digital ese camino del que nos habla, ese camino de largo trayecto con ciudadanos y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Pues ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Ha pasado fenomenal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!